Bad bitch, pretty ice, bad bitch Pretty ice, bad bitch Pretty ice, bad bitch Bad bitch, pretty ice Si hago money, no tengo life Ahora tengo money Pero no wife Baby, ponme high No me siento bien Pero ya es normal Se pone linda Es una fan fatal Me llama el phone Papilla cristal Se va de party Se va a bailar La dije bye bye Me hizo bang bang Ahora estoy broke No te sé querer Tú sabes de amor Pues enséñame Salí a robar Salí a vender Ahora salgo a tal Por la zona fe Que tú buscas tal Solo llámame Yo no sé de na' Pero tírame Dice que me quiere Pero no me quiere Bad bitch, pretty ice Si hago money No tengo life Ahora tengo money Pero no wife Baby, ponme hype No me siento bien Pero ya es normal Se pone linda Es una fan fatal Me llama el phone Papilla cristal Se va de party Se va a bailar Bad bitch Pretty ice Bad bitch Pretty ice Bad bitch Bad bitch Bad bitch Bad bitch Pretty ice Bad bitch Pretty ice Bad bitch Pretty ice Bad bitch Bad bitch Bad bitch Bad bitch Pretty ice Pero no quiero pijas Quiero choni No llamo a Silvia Llame a la Jenny Están más guapa Están más guapa Están más guapa si tienes peri Me quieren más si la llamo Dreddy Está lloviendo y vemos una peli Su culo encima y fumando un Kelly Con la zapa rota y el cora débil Su pelo rosa y su ropa chevil Ella es una mala mujer Está por la droga, no está por él Solo por dinero sabe querer Solo por dinero juega a perder Ella no me quiere ver No me queda amor ni para vender Solo por dinero juega a perder Solo por dinero sabe querer Bad bitch Pretty ice Bad bitch Pretty ice Bad bitch Bad bitch Pretty ice Bad bitch Pretty ice Bad bitch Pretty ice Bad bitch Bad bitch Bad bitch Pretty ice